Hey, mis subs son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de low craft Quiero tener 15 de nuevo, quiero revivir a mi perro No quiero ser pobre de nuevo, no quiero estar broke Gano plata mientras juego el pop, mi vida te acuerda por Alan Poe Mi puta dice que somos recobes, si me deja meto hasta la post Putara los hannes, tengo que contarlo de a dos Y esos putos quieren verme, me mire en un cajón Mi mamá tomando marca todo enfrente de mi cara Y mi viejo después de eso me echó fuera de la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias a esa secuenara estoy más picho Y si te adormí la sienta compita y te reactillo Que llegué en la popa a casa en boca de un ladrillo Mis subs son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de low craft Puta estoy cansado y ansiquirisis Bichas giro liqui, me voy liquiris, please Hay poco taca, taca, mucho pipiripi Los niños man a dinlo, like Discovery Kids Conmigo no te hagas loco, tron Vamos por la ruta, ron, ron, ron Lucho con demonios que parecen los de low craft Mis subs son medio opa, los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen allá afuera La J y la M, y solo you're not mixing Space Music Subtitulado por Guatemala Y siquiera sûr, también siquiera sé Y siquiera.." Gracias.